Miami, es tiempo de experimentar el poder sobrenatural. CAV 2011, la conferencia apostólica y profética viene a Miami, Florida, el viernes 7 y sábado 8 de octubre en el American Airlines Arena. Únase a los pastores Guillermo Llana Maldonado, Kathy Leschner, Dr. Edmars Monroe y al pastor Cash Luna para dos días de continua adoración, impartición y milagros. CAV 2011, experimente el poder sobrenatural de Dios. Llame a Ticketmaster o visite cashlobal.org para más detalles. CC por Antarctica Films Argentina